con mi esposa estamos acá fue muy rápido la atención que llegó la ambulancia me dijeron que me iban a dirigir acá este centro médico me pareció bien porque nunca lo había conocido la atención fue muy rápida tanto para mi esposa como para mí y eso es el punto de vista que tengo hasta el momento ha sido la atención bien o sea vamos bien el proceso a mí como parte fueron radiografías valoración con el médico y ahorita en estos momentos pues ya le dieron los estudios radiográficos y ya me van a dar la salida no yo creo que le doy unas cinco estrellas de eso me han atendido bien fue muy rápida la atención y tanto cuando me recogieron en el accidente la ambulancia los muchachos fueron muy corteses y nos trajeron le trajeron a mi esposa y después yo llegué i